Y el vicepresidente del Grupo Linda pidió a las autoridades gubernamentales focalizar el uso racional del agua ante la sequía más prolongada que haya registrado en la República Dominicana. José Jaques considera que se deben tomar medidas para el uso efectivo del agua ante el marcado déficit pluviométrico que en la línea noroeste es de más de un 80%. En este momento lo que hay que pensar es medidas inmediatas que minimicen el gasto, pérdidas de aguas, que sería, es pérdida de vida, pérdida de la paz social. Ya sabemos de muertes que han existido en los últimos días en virtud de esta crisis que azota al país. Entonces estas medidas deben ser urgentes tomadas. Y me refiero específicamente al desperdicio de agua en el manejo del lavado de vehículos, por ejemplo. El exdiputado entiende que la población también debe unirse a la racionalización del agua ya que hay comunidades que podrían quedarse sin el líquido, incluyendo el impacto que tendrá en la agricultura.